En este video vamos a solucionar un problema de una serie de problemas propuestos donde usaremos la ley de senos. Tenemos nuestro siguiente triángulo, en el cual nos dan dos de sus ángulos y uno de sus lados, y debemos completar totalmente el triángulo. Lo que haremos es lo siguiente, hallaremos este ángulo que nos resta y aplicaremos nuestra ley de senos para encontrar los lados faltantes. Ahora, como ya lo sabemos, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, de donde tenemos lo siguiente, que 84 grados más 53 grados más este que es el ángulo A, va a ser igual a 180 grados. Y nos queda lo siguiente, 84 más 53 da 137 grados, más el ángulo A es igual a 180 grados. Y entonces tenemos lo siguiente, despejando el ángulo A, nos queda entonces que el ángulo A va a ser igual a 180 grados, y este que está sumando lo pasamos a restar, entonces menos 137 grados. Entonces nos queda que el ángulo A va a ser igual a 43 grados. Y lo colocamos entonces aquí en nuestro dibujo, este ángulo de acá es 43 grados. Ahora, vamos a encontrar entonces los valores de A y de B a través de nuestra ley de senos. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos este lado que es 10, que como es el lado opuesto al ángulo C, este es C. Entonces tenemos AC y tenemos el ángulo C. Ahora, vamos a hallar entonces primero A. Entonces decimos que A sobre el seno de A, pero es que ese A vale 43 grados. O sea, A sobre el seno de 43 grados va a ser igual, entonces nosotros tenemos C, entonces va a ser igual a C, que es 10, sobre el seno de C, pero es que este ángulo C es 84 grados. O sea, que queda sobre el seno de 84 grados. Ahora, vamos a despejar A. Entonces este seno de 43 que está aquí dividiendo lo pasamos a multiplicar. Y nos queda lo siguiente, que A va a ser igual a 10 por seno de 43 grados sobre seno de 84 grados. Y entonces, haciendo los cálculos en la calculadora, nos queda entonces que A va a ser igual a 10 seno de 43, que nos da 0,68, tomando dos cifras decimales, sobre 0,99, que es seno de 84, tomando dos cifras decimales, y por tanto A nos quedaría igual a 6,9, ahí tomando una sola cifra decimal. Entonces este lo reemplazamos aquí. Entonces A va a ser igual a 6,9. Ahora, de igual manera, vamos a hallar B. Entonces que tenemos que B sobre seno de B, pero es que el ángulo B es 53, o sea, que nos queda aquí sobre el seno de 53 grados, va a ser igual a C, que es 10, sobre seno de C, pero es que el ángulo C es 84 grados. Nos queda lo siguiente, este seno de 53 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y nos queda que B va a ser igual a 10 por seno de 53 grados sobre seno de 84 grados. Y en la calculadora nos da lo siguiente, que B sería igual a 10 por seno de 53 que nos da 0,8 sobre seno de 84 que nos daba ahorita nos dio 0,99. Eso es, tomando dos cifras decimales. Y por tanto, nos queda que B va a ser igual a 8,1, tomando una cifra decimal. Entonces aquí nos queda B, entonces este B es igual a 8,1. Y ahí quedó solucionado totalmente nuestro triángulo. Los invito a que continúen viendo nuestro siguiente video donde haremos más ejemplos acerca de la ley de senos. Gracias. 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 Gracias.